¿Qué es lo que ha pasado con el Mánager? Primero que no, no lo esperaba para nada. Uno se ilusionaba con el cargo este que por ahí me habían dado de Mánager. La verdad que quería sumar desde ese lado. Me estaba acomodando, por supuesto. Y se lo dije hoy también a Duilio. Fue un cambio totalmente rotundo también para mí. Pensar de que hoy tener que estar al frente del equipo por estos partidos. Y bueno, lo que hablamos con los dirigentes. Por ahí la idea es que será hasta el domingo. Tratar de programar todo para que quede bien. Y por supuesto con la ilusión de que salga bien y que se den buenos resultados. Yo siempre digo de que en estas cosas siempre me manejé así. Traté de no dramatizar tanto. Y cuando pasan estas cosas yo creo que es muy importante ser positivo y buscar soluciones. Entonces yo creo que la solución que planteaba la dirigencia era esta. Y no dudé en ningún momento en no hacerlo. Así que yo siempre digo de que tenemos que estar todos para sumar. Sumar un granito de arena para que lo que más importante le pase al club es lo que tenemos que hacer. Entonces yo siempre digo que lo primero es poner el club arriba y saber de que hay que trabajar para que las cosas le salgan bien. Para mí por más de que uno entiende lo que él me contó y que es totalmente entendible que por ahí por supuesto para el hincha, para el periodista no lo entiende. Y ya dice de que Duilio no aguantó la presión o cosas así. Yo creo que no. Duilio, él venía analizando por lo que él me dice de que las cosas no le estaban saliendo como él quería. Había cosas que él quería distintas y no las podía cambiar. Emocionalmente él decía de que no estaba bien, que no se sentía pleno. Entonces por ahí uno ve más esa parte humana cuando uno está lejos también y son cosas que te van sumando para la decisión final que tomó él. Que por supuesto que nadie la quería. Yo tampoco quería que se vaya. Yo tampoco quería que se vaya ni Mariano ni el profe que se había hecho un lindo cuerpo técnico al cual me estaba acercando muchísimo yo. Me estaba relacionando con ellos. Y bueno, lo que digo yo de que eso ya pasó y hay que pensar de ahora de acá en adelante. Entonces se lo dije que ojalá que donde vaya es un gran técnico y trabaja muy bien y que tenga el éxito que se merece. Pero hoy me toca estar acá y haré todo lo posible para que a gimnasia le vaya bien. Soy una persona que sé de que cuando uno hace muchos cambios drásticos no sirve. Yo digo de que los cambios por ahí interiormente en un grupo estresan y no son muy buenos. Entonces mi idea por supuesto, tengo poco tiempo para trabajar y entonces yo creo que es seguir con la misma línea. Por supuesto tratar de meter la impronta mía, como fui como jugador sencillo, donde siempre trato de explicarle a todo lo que quiero. Y por supuesto un equipo que es lo que le pido yo a los chicos. Que sea con mucha actitud, con mucha entrega, que es lo que siempre me caracterizó a mí. Yo quiero que mis equipos sean así. Así que hoy ya me pongo la remera de entrenador y quiero que nos vaya bien en todo eso. Y vamos a tratar de estar en todos los detalles posibles para que el resultado sea el mejor. Y para mí es nuevo esto, José. Y la verdad que también se lo dije a los chicos. Hoy estar al frente de los chicos en el vestuario, hablar con ellos. Estoy acostumbrado porque quizá estando en el plantel antes lo hacía siempre. Entonces en eso no me cuesta. Pero sí es una sensación rara, extraña, que nunca la pensé por el momento. Y tampoco pienso hoy en decir quiero ganar sí o sí todo partido porque quiero seguir en el plantel. Sé de que hay un buen equipo, hay un buen grupo humano y mi idea es hacerlo mejor, como siempre lo hice, pero para estos dos partidos. Por supuesto que es lo que me pidió la dirigencia y sin meter presión de nada. Yo no quiero, sinceramente, yo quiero mucho el club y quiero lo mejor para gimnasia. Y si tiene que venir un cuerpo técnico, voy a ser el primero en colaborar para que también le vaya bien. O sea, uno de chico siempre lo soñó. Primero, por supuesto, como siempre dije, soñé jugar con la camiseta, lo hice. Soñé jugar en primera división con esta camiseta, lo hice. Y después uno con el tiempo, por supuesto, va pensando qué lindo sería algún día dirigir también al equipo, pero nunca lo pensé que iba a ser tan pronto. Entonces la verdad que esto es un momento que yo también lo disfruto y que estos dos partidos lo voy a disfrutar a pleno, tratando de darle la seriedad que siempre le di a mi carrera. La quiero tirar en esta semana para que nos vaya bien. Yo tengo fe de que estos dos partidos nos van a ir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!